Hola, soy Juan Carlos Dona Carrasana, investigador del INBIOTECA, Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada. Y en esta jornada vamos a platicar sobre microorganismos nativos y sus efectos benéficos en la agricultura. Para poder hablar de microorganismos nativos tenemos que partir diciendo que son aquellos que son esenciales para mantener la biodiversidad y ellos pueden mantener o jugar un papel crucial en la fertilidad y en la promoción de los cultivos saludables. Es por ello que en nuestro grupo estamos interesados en la bioprospección, que no es más que la búsqueda de microorganismos que puedan tener intereses determinados y a nosotros nos interesa el tema de la biofertilización y la salud de las plantas. Hablando de biofertilizante tendríamos que mencionar a bacterias fijadoras de nitrógeno, estamos interesados en buscar este tipo de bacterias, microorganismos solubilizadores de fosfatos, organismos descomponedores de materia orgánica y bueno, también hay biofertilizantes conocidos como orgánicos. Esta bioprospección con enfoque en la agricultura junto con la biotecnología ha dado lugar a una serie de áreas nuevas que están en boga o en desarrollo. Aparecieron incluso conceptos nuevos como biofungicidas, biobactericidas, bionematicidas, biofertilizantes, bioestimulantes, etc. Y cómo vamos a buscar estos microorganismos o cómo vamos a hacer esta bioprospección de elementos de microorganismos nativos. Lo vamos a buscar en estos ambientes donde ellos viven. Pueden ser ambientes extremos como las cimas del cofre de Perote o el pico de Orizaba o las periferias de lagunas importantes como la laguna de Alchichica o dentro de las milpas, de los cafetales, etc. Y con estos microorganismos ya empezamos a desarrollar pruebas. Hemos probado su efectividad en plantas de diferentes tipos como jitomates, como tomate de árbol, como maíz. Ahora estamos por probar también con kiwis. Y bueno, este es un trabajo que se hace en colaboración con un gran equipo de profesores, investigadores de la universidad, de centros de estudio y por supuesto el equipo de estudiantes que son fundamentales. Muchísimas gracias.